¡Eso se llama! ¡La Gatita! En mi casa una gatita, cuatro gatitos parió Tres nacieron pintos pintos y uno solo de color En mi casa una gatita llora, llora de dolor Una niña muy traviesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita de amor es otra vez con su gala A los gatitos perdidos muy pronto los repondrá El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, buscaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló ¡Ay! 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 ¡Ven las cosas! ¡Chicotearon, chicotearon! ¡Iba de nuevo! ¡Rico! Y ahora nos vamos con otro tema bonito, raza Amigos, amigas, 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 amigas Algo grabado por ahí en el disco número 5 3 Menos 4 ¡Suéltame! ¡Coyote! ¡Eso! Y se llama ¿Dónde estás? Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Y hoy besarte mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal, que hasta me hace llorar Y hoy no he sido solo con mi voluntad Aborrezco todo lo que sea maldad Enviaré Una rosa que haré regalar ¡Ah, a la mujer! ¡Ah, a la mujer! Que me despues Venga a suspirar La ilusión me invada Que en el corazón Me encontrará ahora una buena razón Dime que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Con esta vida mía Dime dónde estás Que a tu mano te ganas de tus labios besar Con esta vida mía Dime dónde estás Que a tu mano te ganas de tu cuerpo abrazar Báilalo, báilalo, báilalo ¡Ahí! ¡Eh, a la mujer! Una rosa que haré regalar ¡Ah, a la mujer! ¡Ah, a la mujer! ¡Ah, a la mujer! Venga a suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón Encontrar ahora una buena razón Dime que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Con esta vida mía Dime dónde estás Que a tu mano te ganas de tus labios besar Con esta vida mía Dime dónde estás Que a tu mano te ganas de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía Dime dónde estás Que a tu mano te ganas de tus labios besar Con esta vida mía Dime dónde estás Qué bueno de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gosote! Y seguimos bailando Sigue, 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 siga bailando, siga bailando, siga bailando Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Que se vea que estamos de ambiente esta noche, hombre A ver, las manos arriba, las manos arriba Arriba, 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 arriba Eso, confía en su desodorante, chingado ¿Y dónde están las señoritas? Y arriba las señoritas ¿Qué pasa? Ay, chuchis Como siempre, metiéndote en lo que no te llaman Chiquito, baby ¿Y dónde están las solteras? Y arriba las solteras Y arriba las solteras Y arriba las solteras Y arriba las solteras Y nos vamos con esto que dice Así, suéltala Yo nunca había bailado Pero hoy en día se me entusiasmado con este ritmo llamado Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mola Se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día se me entusiasmado Con este ritmo llamado Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mola Se sienten buenos cuando la bailan En la costa se goza mucho con charanga Aquí en Coyuca también la mueven con pachanga En Chimpancico también la mueven con charanga Y en el terrero también la mueven con pachanga Charranga, pachanga, pachanga, charanga Charranga, pachanga, pachanga, charanga Pero míralo, 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 míralo. Marcos Gallón, ¡ay! ¡Coyote! Yo nunca había bailado, pero hoy en día se metió y salvado con este ritmo llamado banda. Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día se metió y salvado con este ritmo llamado banda. Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula se sienten buenos cuando la bailan. Charanga Aquí en Coyuca también la mueven con charanga En Acapulco también la mueven con pachanga En Sabanilla también la mueven con charanga Y en el Terrero también la mueven con pachanga Charanga Y nos fuimos, ¡sus! Y nos fuimos, ¡sus! 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 ¡Sus!